Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Este video es para personas que desean aprender a ganar dinero en internet. Internet al día de hoy se ha convertido en una excelente oportunidad para ganar dinero. Y si tú no estás generando ingresos en este momento con la tecnología que tenemos hoy en día, literalmente estás perdiendo tu tiempo. Redes sociales, aplicaciones y millones de personas conectadas y con necesidades en todo el mundo son el secreto que tú puedes convertir en una gran oportunidad que podría incluso cambiar tu vida. Si tu interés es olvidarte ese trabajo aburrido que no te deja progresar, si tu interés es compartir más tiempo con los seres que más amas en todo el mundo y si tu interés es ganar dinero mientras estás viajando y mientras estás disfrutando de la vida, entonces mira completo este video porque este método ha sido pensado para ti. El día de hoy te voy a enseñar cómo ganar dinero haciendo tareas sencillas, en donde en algunos casos muchas personas logran ganar hasta 900 dólares cada mes. Así es, son tareas fáciles y rápidas que han sido pensadas para ser resueltas en minutos. Pero por ser tan fáciles, son tareas que nadie quiere realizar. Sin embargo, son tareas a las cuales están dispuestos a pagar. Imagínate por ejemplo una tarea que tú puedas hacer en menos de 2 minutos y con la cual tú puedas ganar dinero. Eso es justamente lo que yo te voy a compartir el día de hoy en este video. Una plataforma muy fácil y rápida, en donde tú simplemente vas a seleccionar cuál tarea quieres realizar y cuánto te vas a ganar. ¿Qué pensarías si por ejemplo yo te digo que podrías ganar dinero por crear una cuenta de Facebook? O incluso que puedes ganar dinero por ir a YouTube, ver un video, suscribirte y dar me gusta a ese video. Por eso te digo, mira este video hasta el final porque hoy te enseñaré cómo funciona esta plataforma y cómo vas a ganar dinero con ella. Pero antes de continuar, estoy premiando a los seguidores más fieles de este canal. Si te interesa ganar dinero, entonces presta atención. Cada mes estoy sorteando 100 dólares entre todas las personas que se suscriben a este canal. Si a ti te interesa, solamente tienes que cumplir con estos 3 simples pasos que te voy a mostrar a continuación. Ganar estos 100 dólares es supremamente fácil. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Esto es obligatorio. Lo segundo es comentar aquí debajo la palabra quiero ganar, que también es obligatorio. Y si te gusta este video, simplemente dale me gusta. Esta opción sí es opcional. ¿En dónde? En este canal, en jorgefram.com, viajero digital. Lo único que tienes que hacer es buscarme así, jorgefram.com, y cuando me encuentres te va a aparecer mi perfil y mi canal. Aquí en la parte derecha, si tú no estás suscrito, te va a aparecer un botón rojo que dice suscribirme. Ese es el primer paso, suscribirte, ¿listo? El segundo paso es que vas a ingresar a cualquiera de los videos que yo tengo en mi canal, y en la parte inferior vas a escribir la palabra quiero ganar. Cuando lo escribas, pues vas a poder participar para los 100 dólares. Y si te gusta este video, lo único que tienes que hacer es venir aquí, donde dice el botón de like, le das clic y de esta forma me vas a motivar a seguir creando más contenido. Continuando con nuestro método para ganar dinero en internet con tareas sencillas, quiero contarte una historia. Imagina que una persona necesita crear un perfil de Facebook común y corriente. Esa persona lo que está buscando es promover sus productos y los servicios que tiene de su propia empresa. Sin embargo, cuando esta persona intenta crear una cuenta de Facebook para hacerlo, Facebook no se lo permite, porque esta persona ya tiene su perfil de Facebook creado y además ya tiene otros dos perfiles anteriores. Esta persona se da cuenta de que cada vez que crea un perfil de Facebook, Facebook lo bloquea. Y esto sucede porque Facebook solo permite que puedas crear cuentas de Facebook reales. Esta persona se frustra bastante porque no tiene tiempo para crear perfiles y que luego se los estén bloqueando. Además de que tiene que calentar la cuenta. Calentar quiere decir que tiene que utilizarla, subir una foto y lógicamente hacer que parezca real. Por lo cual esta persona no puede avanzar. Pero esa persona estaría dispuesta a pagarle a alguien que le pueda ayudar con esa tarea. Él está buscando a alguien, no importa el lugar, que cree su perfil de Facebook, suba una foto y la use unos minutos, para que Facebook vea de esta forma que la cuenta es real y lógicamente no la bloquee. Y aquí es donde llegas tú. Vas a ayudarle a crear una cuenta de Facebook y vas a calentarla. Una tarea que puede conllevar menos de dos minutos realizar y por la cual tú vas a poder ganar dinero. Pero probablemente tú estarás pensando el por qué no le dice a sus amigos que se la creen y ya está solucionado. La respuesta es que no tenemos amigos ilimitados, además de que puede que ellos tampoco es que tengan mucho tiempo que digamos. Lo mejor siempre es contar con personas comprometidas. Imagínate por ejemplo que él necesite crear 10 cuentas, él no puede estar diciéndole a 10 amigos que lo hagan. Entonces es mejor tener un grupo de personas que lo hagan y que reciban un dinero a cambio. Por este motivo es más fácil pagar por una tarea sencilla que solucione su necesidad específica. Y aquí es donde llega la aplicación con la que tú vas a poder ganar dinero a partir del día de hoy. Esta aplicación piensa que es un intermediario entre las personas que tienen necesidades como la persona que necesita crear una cuenta de Facebook y tú que tienes tiempo para ayudarle con su tarea. Tú vas a ganar dinero por hacer esas tareas sencillas que ellos no quieren realizar o que simplemente no tienen el tiempo para hacerla. Ahora sí, ¿te interesa saber el nombre de la plataforma y saber cómo funciona? Quédate hasta el final porque te voy a enseñar absolutamente todo. Pero antes dame 30 segundos porque quiero compartirte algo que no puedes dejar pasar. ¿Te gustaría hacer parte de mi equipo, trabajar conmigo y hacer lo que yo hago para ganar dinero a través de internet? Te adelanto lo siguiente, la mayoría de personas que se han unido a mi equipo están ganando en estos momentos entre 1000 a 4000 dólares semanales. Y aquí te lo quiero demostrar, mira, esto es una gráfica de ingresos de los últimos días y como puedes ver hay 27,456 dólares generados en donde hay días en donde se han generado más de 1000 dólares recomendando productos a través de internet. Y quiero mostrarte en estos momentos un video en el cual te explico un poco mejor cómo funciona esta oportunidad. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Estoy buscando personas que quieran trabajar. Pero antes que trabajar estoy buscando personas con buena actitud que quieran aprender. Mi nombre es Jorge Franco, soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones y me especializo a trabajar con marketing digital. Y en estos momentos estoy buscando personas que quieran aprender a construir páginas web, a crear campañas publicitarias y aprender a vender a través de internet. Si tú no tienes la experiencia o no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque en este momento estamos dando una capacitación completa gratuita que quizás te puede servir bastante. ¿Listo? Entonces, si tú quieres trabajar conmigo, las personas que trabajan conmigo actualmente se están ganando entre 1000 a 4000 dólares mensuales. Hay personas que ganan más, hay personas que ganan menos. De acuerdo lógicamente al conocimiento, pues te invito a que escribas aquí debajo info para enviarte el enlace donde vas a poder aprender totalmente gratis. ¿Listo? Es sin ningún compromiso. Para todas las personas que están viendo este video y que les interese trabajar conmigo y aprender a generar mínimo entre 1000 a 4000 dólares semanales, he creado una capacitación completa en donde te voy a enseñar absolutamente todo. Vas a aprender a crear páginas web, a vender a través de Facebook, a vender a través de Instagram y mucho más. Te garantizo de que si haces los pasos correctos vas a obtener grandes resultados. Si te interesa, lo único que tienes que hacer es ingresar a esta página www.quieroganardinero.online Aquí debajo en este video, en la descripción y en el comentario te voy a dejar el enlace para que te puedas unir. Siga las instrucciones, es totalmente gratis. Muy bien, ahora conozcamos la plataforma con la que vas a ganar dinero haciendo tareas sencillas. Vamos paso por paso. Paso número 1. Para ganar dinero ingresa a la siguiente página web y sigue mis instrucciones. RapidWorkers.com Cuando ingreses a la página te vas a encontrar con una página exactamente igual a esta, en donde vas a encontrar todas las instrucciones para que puedas empezar a ganar dinero realizando tareas sencillas. Básicamente aquí lo que nos dice es que RapidWorker es un servicio de colaboración colectiva que tiene más de 100.000 trabajadores, en donde se combinan esos trabajadores y empleadores para minimizar los costos de publicidad y marketing. Al mismo tiempo, proporcionar dinero a los usuarios que están haciendo estas tareas. Entonces, aquí vas a ver dos tipos de servicio. El primero son los empleadores y segundo los trabajadores. Los empleadores son las personas que necesitan una tarea específica, como agregarse a Facebook, volverte fan de un grupo, seguir a alguien en Twitter, ver un video, etc. Y los trabajadores, en este caso, vendríamos a ser nosotros. Paso número 2. ¿Cómo funciona esta plataforma? Aquí puedes ver el Activity Boss o la caja de actividades en donde los empleadores ponen las tareas. Aquí puedes ver, por ejemplo, en YouTube, votar por este video, en donde están dispuestos a pagar 10 centavos y el tiempo de la tarea es de un minuto. Es simplemente ingresar un video, votarlo y ya. Aquí puedes ver otra que dice, sígueme en Twitter, en donde se va a pagar 0.12 centavos de dólar y se demora un minuto en hacerlo. Así como hay tareas de un minuto, hay tareas de más tiempo. Por ejemplo, esta es ingresar un formulario, registrarte, en donde van a pagar un dólar con 50 centavos y en promedio la persona se demora 5 minutos para poder realizarla. Cuando tú lo hayas realizado, tú simplemente vas a ver el trabajo, le vas a dar clic encima, vas a poder ver las instrucciones de qué es lo que necesita el empleador y cuando tú hayas culminado la tarea, lo que te piden es que envíes un pantallazo o que envíes algún tipo de información. Y ya luego, cuando ellos verifican de que se realizó la tarea, inmediatamente aprueba y a ti RapidWorker es la plataforma que se encarga de pagarte directamente a PayPal. Paso número 3. ¿Cómo puedes empezar a utilizar esta plataforma? Utilizar esta plataforma es bastante sencilla. Cuando ustedes estén aquí en la página de RapidWorkers, lo único que tienen que hacer es darle clic aquí donde dice Regístrate ahora y lo único que tienen que hacer es colocar su nombre, su correo electrónico, la contraseña y la ciudad o el país en la cual se encuentran en estos momentos. Cuando te hayas registrado, vas a llegar a una página como esta, en donde te van a aparecer todas las tareas que están en estos momentos disponibles, donde vas a poder hacer un seguimiento de cuánto has ganado, de cuánto has recibido y pues de la calificación que tú has tenido. Acá puedes ver que están los trabajos disponibles, las tareas que ya has terminado. Si tú quieres ser un empleador, también puedes crear campañas, puedes ver toda tu cuenta, puedes hacer depósitos, puedes tener tutoriales para poder ganar más, etcétera. Entonces, cuando tú te hayas registrado, que puedes ver que es bastante sencillo, pues vas a ingresar directamente a esta plataforma. Todos estos que tú estás viendo aquí son tareas, son trabajos con los cuales tú vas a poder ganar dinero, son cientos de trabajos que tú vas a poder elegir y vas a poder ganar. Antes de continuar, no olvides participar por los 100 dólares que en estos momentos estamos promocionando para los seguidores más fieles de este canal. Si haces lo que te estoy diciendo, me motivas a seguir creando contenidos de calidad como este que te pueden beneficiar. Recuerda, son tres pasos. El primero, suscribirte a este canal, que es un paso obligatorio. El segundo es comentar aquí debajo la palabra quiero ganar, que es otro paso obligatorio para poder participar. Y el tercero es dar me gusta a este video, esto sí es opcional. Paso número 4. ¿Cómo vas a ganar con esta plataforma? ¿Ganas dinero? Es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos una opción que dice Internacional y dice, por ejemplo, crear una cuenta de Facebook, lo que les estaba mostrando anteriormente. Y aquí vemos que en este caso, el empleador está pagando 0.25 centavos de dólar por una tarea que dura 10 minutos. Aquí puedes ver que fue postulado para tres personas. En estos momentos, dos personas ya lo han hecho. Y para tú postularte, lo único que tienes que hacer es simplemente le das clic encima al enlace y te va a llevar a una página como esta. En esta página, pues, se te va a brindar las especificaciones de lo que se necesita. Acá, por ejemplo, dicen que van a pagar 0.25 centavos. Es una tarea que demora menos de 10 minutos realizarse. Y básicamente dice, debe confirmar la identidad de Facebook Marketplace. Debe de ser así. Si no lo hace, no pagaré. Dos. Si no sabe cómo confirmar la identidad de Facebook de Marketplace, puede tomar la ayuda de YouTube. O sea, básicamente lo que esta persona está buscando es que la persona vaya, haga una cuenta de Facebook y luego mire si se puede hacer publicaciones en Marketplace. Marketplace, pues, es el mercado de Facebook donde se pueden publicar promociones y ofertas. Y luego dice, requiere una prueba para demostrar de que se terminó. Entonces, él dice, dame tu antigua cuenta de correo electrónico con contraseña. Como tú vas a crear una cuenta de Facebook desde cero, pues, lógicamente, tú vas a tener que crear una cuenta de correo electrónico para poderla enlazar con esa cuenta. Entonces, como la cuenta de correo electrónico va a ser nueva, pues, va a ser una cuenta de correo y la contraseña y tú vas a tener que brindarla. Y luego, paso número tres. Envía una captura de pantalla de la confirmación de identidad del Marketplace. De esta manera, cuando tú hagas una publicación del Marketplace, tú lo que vas a hacer es sacar una pantalla, un pantallazo, y se lo vas a enviar a él, pues, lógicamente, para que verifique. Y si se cumple, pues, con esas condiciones, inmediatamente, pues, te van a pagar. Y acá vamos a colocar los datos. Le decimos, confirmo que seguí las instrucciones y complete esta tarea. Cuando tú le des clic ahí, lo que va a suceder es que esta persona le va a llegar la notificación, va a verificar y ya, posteriormente, cuando él acepte que fue realizado correctamente, RapidWorkers, a ti se va a encargar de pagarte directamente. Y ya, para reclamar tu dinero, simplemente vienes aquí donde dice Deposit. Y aquí puedes ver, dice que solamente pagan con depósitos de PayPal. Y acá dice Depositar 5, 10, 15, 25. Pues, lógicamente, de acuerdo a la plata que tú hayas ganado, pues, si tienes 5 dólares, pues, vas a poder decir Depositar 5. Ellos te van a poder transferir 5 dólares a tu cuenta de PayPal, que, posteriormente, tú vas a poder transferir a tu cuenta bancaria. Muy bien, ahora te voy a enseñar el método con el que podrás ganar más fácilmente los 100 dólares que en este momento estamos promocionando a todas las personas que son los fieles seguidores de este canal. Aquí, en este momento, justo ahora, te va a aparecer un enlace que te va a llevar a ver todos los videos que yo he creado sobre cómo ganar dinero en Internet. En estos videos, tú vas a poder aprender los diferentes métodos que hay, pero no solamente eso, también vas a poder comentar la palabra quiero ganar en los comentarios y, lógicamente, vas a tener más posibilidades de ganar dinero a través de esta oportunidad que te estoy brindando. Los 100 dólares a los seguidores más fieles de este canal. Muy bien, amigos, y ahora el paso número 5 y más importante. Suscríbete a este canal. ¿Listo? La idea es que sigas viendo más y más contenidos de todos los videos que estoy subiendo sobre cómo ganar dinero en Internet. Aquí, en este momento, te va a aparecer un video que fue el que acabé de hacer en donde te explico cómo puedes ganar dinero a través de Internet. Y aquí, en estos momentos, te va a aparecer una lista de muchos videos que yo he creado con otros métodos 100% reales para generar ingresos a través de Internet. Y aquí debajo te va a aparecer una foto de mi cara en donde te vas a poder suscribir en caso de que aún no te hayas suscrito. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. No olvides seguirme. Nos vemos en un próximo capítulo y hasta la próxima.